Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Cubanos en diferentes ciudades del mundo están convocando para la llamada marcha de respeto a las víctimas del comunismo el próximo 10 de diciembre para condenar mayormente los regímenes de la isla, de Venezuela y de Nicaragua. Se trata del Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha marcada históricamente por la represión en Cuba donde cientos de activistas, opositores y periodistas permanecen vigilados para impedir que salgan de sus viviendas. Una vez más, cubanos que residen fuera de la isla en países democráticos manifestarán su apoyo a los que resisten dentro. Según un mapa público elaborado por el activista Yanis Estrada, unas 20 ciudades del mundo se han sumado a la convocatoria hasta la fecha. Entre ellas destacan Montreal, Santiago de Chile, Madrid, Montevideo, Roma y Estocolmo. Tres periodistas cubanos que se formaron en los medios de propaganda comunista del régimen llegaron a Estados Unidos en las últimas semanas a juzgar por sus publicaciones en las redes sociales. Uno de ellos fue el comunicador y ex redactor de la revista Alma Mater Max Barbosa, quien posteó en su Instagram una imagen en Brickell, centro comercial de Miami. Sin embargo, hace menos de dos meses Barbosa agradecía en su perfil de Facebook a entidades del régimen como la Facultad de Comunicación de la Habana o el Instituto Internacional de Periodismo, José Martí, por abrirle las puertas a su proyecto Petabyte. Otras que se sumaron a la ola migratoria de periodistas cubanos a Estados Unidos fueron la reportera deportiva de la TV cubana Carlienis Calzadilla y la ex fotógrafa y redactora de Cuba Debate Caderín Felipe. Calzadilla llegó con su pequeña hija a finales de octubre para reencontrarse en el país norteño con su esposo, el triatleta cubano Michel González, quien ganó en al menos cuatro ocasiones el triatlón de la Habana y que está radicado en la ciudad floridana de Fort Lauderdale, pero esta semana también se supo que Caderín Felipe, ex colaboradora de Cuba Debate, se sumó al amplio listado de comunicadores cubanos en el exilio. Felipe pasó por varios medios estatales como Gran Mahó el Canal Habana hasta desligarse por completo de la propaganda comunista. La ciudadana cubana Yaneicí Miranda Cabrera, esposa del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Raúl González, denunció mediante un video difundido por el canal de YouTube de dicha organización opositora que, en el hospital Gustavo Aldereguía, ubicado en la ciudad de Cienfuegos no tienen ni camillas para trasladar a los pacientes. Esto le pasó a el opositor cubano Raúl González que además tuvo que esperar dos horas más para que le fuera realizado un ultrasonido de corazón y otro largo rato para que lo atendiera el médico que le indicó el ingreso, ahí lo dejó tirado porque tenía que hacer muchos ingresos y estaba atendiendo a otros pacientes, entonces un señor que está aquí en la cola me dice que está desde ayer, lunes, esperando cama. Contó Miranda Cabrera, la cubana aseguró que cuando le es dada la cama a un paciente en el hospital Gustavo Aldereguía de Cienfuegos es que el médico procede a valorarlo. El reguetonero cubano Yomili Hidalgo, del dúo Yomili Eldani, denunció en sus redes sociales que había sido víctima de un intento de robo en su casa de la Habana y expuso el rostro del ladrón ante sus seguidores. Te tengo a ser, escribió en su Instagram el músico junto a varias imágenes del ladrón, que entró descalzo y en varias ocasiones intentó taparse el rostro con una gorra deportiva y un pullover pero, a pesar de los intentos de esconder su cara, el ladrón quedó muy bien captado por las cámaras de seguridad que tiene el cantante en su hogar. Desde Cancún, donde está pasando las vacaciones de fin de año, el músico denunció el intento de robo y al delincuente. El usuario de Facebook Roberto Carlos González Pupo, residente en la ciudad cubana de Holguín, denunció en sus redes sociales la estafa de la que fue víctima en ese territorio a raíz de una compra en la calle de varias cajas de cervezas cristal. González Pupo añadió que el estafador estaba muy relajado, como si no estuviera cometiendo ningún delito, así que recogió su dinero y se fue en el auto sin más. Al coger las cajas nos percatamos de que pesaban mucho y al coger las cervezas en la mano nos dimos cuenta de que era una estafa. Estaban rellenas con nylon y arena, las cajas parecían originales bien selladas con sus latas nuevecitas, ¿quién se lo iba a imaginar? Tengan mucha cuenta al comprar y pasen el comunicado para que no le pase a nadie más, agregó la víctima que posteó imágenes del estafador. Cabe destacar que, luego de que el cubano denunciara lo ocurrido, los comentarios de los santillanos no se hicieron esperar y una mujer afirmó haber sido víctima de la misma persona, en su caso, fue estafada con cinco cajas de cerveza. Por otra parte, hay quienes aseguraron que, esta es una prueba fehaciente de que la delincuencia sigue desatándose en Cuba mientras las autoridades castristas permanecen inertes. La empresa estatal cubana de telecomunicaciones Etexa anunció este miércoles un acuerdo con la compañía francesa Orange para atender un cable submarino entre Cuba y Martinica que mejore el acceso a internet en la isla. El anuncio se produjo apenas una semana después de que expertos del Departamento de Justicia de Estados Unidos desaconsejasen la instalación del que hubiese sido el primer cable de telecomunicaciones submarino para conectar la isla con territorio estadounidense. El segundo de Cuba, Etexa explicó en un comunicado que ha firmado un acuerdo que le permitirá ampliar y diversificar las capacidades internacionales ante la creciente demanda de servicios de conexión a internet y de banda ancha y apoyar su expansión internacional. El joven preso político del 11J, Orlando Carvajal Cabrera, denunció en una carta enviada desde la prisión de jóvenes de Occidente que su vida corre serio peligro dentro de ese lugar, principalmente por las amenazas de los esbirros castristas en su contra. Orlando expuso que un teniente llamado Yurisbel de Spain sea ensañado con él, amenazándolo en reiteradas oportunidades de golpearlo y hasta de sacarle los ojos, algo verdaderamente insólito, por si fuera poco, denunció que, dentro del recinto penitenciario, los guardias fuman drogas junto a otros reclusos y piden caja de cigarro como moneda de cambio para algunos objetos esenciales, me insulta, ofende y falta el respeto. Este lugar no parece un centro de reeducación, los guardias se prestan para muchas cosas, fuman drogas junto con los reclusos, piden cajas de cigarro para cualquier cosa, jabones, entre otras cosas. El joven preso político acotó que dentro de las mazmorras se pasa mucha hambre y recalcó todos los actos delictivos que ahí se cometen y no precisamente por los reos sino por las mismas autoridades. Este miércoles se dio a conocer la detención de una mujer por ser, presuntamente, la madre del recién nacido que fue encontrado muerto en un basurero en la Habana, a través de una publicación en Facebook, el usuario Didi Lama reportó el arresto, sin palabras, no existen palabras para describir esto, ella es la que tiró el niño en la basura, escribió Lama junto a una foto de la joven, siendo arrestada por la policía, según los vecinos, la joven se llama Dairin Fernández y es madre de una niña de 3 años, aseguraron que se encontraba embarazada de al menos 36 semanas la última vez que la vieron, en las fotos, donde la mujer es detenida, no aparece con barriga. Ladrones merodean los campos sembrados de la empresa agropecuaria La Cuba, en la provincia de Ciego de Ávila, y han atacado a pedradas a los campesinos que trabajan en el lugar, los plátanos están raquíticos y el robo de racimos empeora la cosa, vienen los bandoleros en carretones y te comen a pedra limpia, anoche casi me matan, dijo Jorge Vireya Figueredo, uno de los obreros agrícolas de la empresa, los robos no son el único ni el principal problema de los campesinos avileños, el primer secretario del partido comunista en esa provincia, Libán Izquierdo Alonso, reconoció que, los obreros allí están ganando muy poco dinero, al agricultor Armelio Díaz Sánchez, de 59 años, el pago por su trabajo no le alcanza para vivir dignamente, ni café tomé con que azúcar, y el almuerzo es en la casa porque en la empresa no hay, dijo.